Soy el Arcángel Rafael, el Guardián de la Salud, y estoy aquí para ayudarte a sanar las heridas del pasado. Entiendo que has llevado contigo las cicatrices de experiencias antiguas que han dejado un profundo impacto en tu alma. Las heridas del pasado pueden pesar, impidiendo que avances en tu vida con la alegría y la paz que mereces. Estoy aquí para ofrecerte mi luz verde y mi guía en este proceso de sanación. Quiero que sepas que no estás solo en este viaje. Los recuerdos dolorosos, las experiencias traumáticas y las heridas emocionales pueden ser difíciles de superar, pero con la ayuda de la energía divina y la intención de sanar, es posible liberar el dolor y encontrar la paz interior. Comienza por abrir tu corazón y permítete sentir y procesar las emociones que has estado reprimiendo. No tengas miedo de llorar, de enojarte o de sentir tristeza. Estas emociones son parte del proceso de sanación y liberación. Te mando un abrazo de luz.